¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy el profesor Marcelo Santillano. ¡Bienvenidos! Antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas al canal. ¡Empezamos! Aquí tenemos captura de pantalla 1, esa hoja 1, la explicación. Y aquí la captura de pantalla número 2, o sea, esto que vamos a explicar. Empezamos con la pantalla, o la hoja número 1, ¿no? La actividad 2, ¿no? Muy bien, leamos, dices, tomando en cuenta el diálogo anterior, realiza lo siguiente, dice. Entonces toca leer el diálogo anterior. El diálogo anterior es la siguiente, ¿no? Dice, en mi comunidad somos 412 personas. Pablo dice esto, ¿no? Pablo dice, somos 412 personas. Y la niña Miriam dice que en su comunidad son 397 personas, ¿ya? Estos son los datos, es decir, los números que hemos cogido. Estos son los datos, ¿no? ¿Qué nos pide? Dice, primer punto, en la actividad 2, primer punto. Aplicando cálculo mental, determino cuántas personas más hay en la comunidad de Pablo. Con respecto a la de Miriam. ¿Cuántos más hay en la de Pablo con respecto a la de Miriam? ¿Qué tenemos que hacer, chicos? Tenemos que hacer, como estamos en las restas, obviamente las restas son sustracciones. Ya habíamos explicado, adición es sumas y sustracciones, restas, ¿no? Si el tema es adición y sustracción, algo nos dice que aquí van a haber problemas de sumas y de restas. Pero antes de continuar y hacer más fácil la explicación de todo este tema, voy a hacer un ejemplo antes de continuar, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí la resta 7 menos 5. A ver, niños, pongan 7 deditos. Y quitamos 5 deditos, ¿no es cierto? ¿Cuánto me queda? 2 deditos, ¿no es cierto? Así hemos venido aprendiendo. Pero eso es lo que se empieza aprendiendo, ¿no es cierto? Pero toca aplicarlo a la vida real, a la vida normal. En la vida normalmente no se aparece la resta así, sino que con un problema. Un problema no se refiere a un problema que difícil, este cuantos problemas que tenemos, como se dice, ¿no? Un problemita se refiere en matemática a una situación de la vida normal, de la vida cotidiana. Pongamosle un problemita a esta, ¿no? Es decir, pongamos, Aileen tiene 7 pandes. Y ha regalado a sus compañeros 5 pandes. ¿Cuántos pandes le queda? Entonces, restamos lo que Aileen tenía, 7 pandes al inicio. Y regalado a sus compañeros de grado 5, a Aileen solo le quedan 2. Ese es un problema, ¿no es cierto? Hemos puesto un problema, un ejemplo de la vida, ¿cómo puede pasar? Podemos poner con pandes, con chicles, con lo que ustedes quieran. Con dólares, con lo que sea, ¿no es cierto? Pero en el texto nos pone también suma, o sea, que también van a ser una adición. Sin el tema que estamos ahorita sobre estas, con desagrupación, como ya explicamos, ¿no es cierto? Estamos, en el libro nos pone problemas. Ya expliqué cómo son los problemas. Poner un ejemplo de la vida real, ¿no? Pero en el libro también nos pone a pensar. Este numerito de acá nos pone más o menos así, ¿no? Estos 5 panes que Aileen ha regalado, 2 ha regalado al Carlitos, y 3 ha regalado al Walter, digamos, ¿ya? O sea, que la niña Aileen tenía 7 panes al inicio. 2 regaló, ¿no es cierto?, al Carlitos, y 3 regaló al Walter. Entonces, para restar cuántos panes le queda a la niña Aileen, tiene que primero sumar 2 que le dio al Carlitos, más 3 que dio al Walter, ¿no es cierto? Y decimos, 2 más 3, no se olviden. Bueno, aquí no hace falta que hagamos las columnas, porque solamente es 1, ¿no? Pero se sobreentiende que cuando es un número, y una vez explico para que no se pierdan, estamos trabajando con unidades, mayaseles. Estaríamos trabajando con unidades, ¿no es cierto?, facilitas. 2 panes le regaló al Carlitos, y 3 panes le regaló al Walter, la niña Aileen, ¿no es cierto?, sumamos 2 y 3, son 5 panes. Entonces decimos que Aileen tiene que restar 7 panes que tenía al inicio, más 5 que regaló a los 2 estudiantes, ¿no es cierto? A esto que está aquí, el texto le está llamando proceso mental. O sea que primero me tuneé en la cabecita, y luego el R que dice aquí, ¿no? No se olviden, los términos en la resta son 1.900, sustraendo, sustraendo, y la respuesta es diferencia, ¿no es cierto? Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que tenemos la respuesta, la diferencia hemos buscado acá, pero primero hemos buscado la suma total de los dos estudiantes de la suma, primer sumando, primer sumando, los términos de la suma, los primer sumando, este se llama segundo sumando, y a la respuesta se le llama suma total. Entonces en el libro lo que nos está pidiendo es que hagamos este proceso de una suma, sumemos cuántos panes son, ¿no es cierto?, lo que ha regalado a Aileen, y les restamos acá después, al total, al inicio que tenía Aileen 7 panes, ¿cuánto le queda? Esa es la diferencia, ¿no es cierto? Eso es en resumen lo que vamos a hacer aquí, una vez explicado eso continuamos, ¿no? Entonces, en el texto, ¿qué nos está adquiriendo? Vamos a ver nuevamente, nos dice que son, estos son problemas matemáticos, ¿no? Aplicando cálculo mental, dice, o sea que a esto se refiere mentalmente, ¿no? Determino cuántas personas más hay en la comunidad de Pablo, dice, con respecto a la de Miriam, entonces, para saber cuántos más, ¿no es cierto?, hay en la de Pablo que en la de Miriam, ¿no es cierto?, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que buscar la diferencia, entonces, tiene que hacer, como en el libro ya no nos da el espacio para hacer las sumas y las restas, ¿no es cierto?, unidades primero siempre, ¿no?, decenas y luego hacen centenas, esto tendrían que hacerlo en la otra parte o sin hablarlo de Miriam, ¿no? Entonces, tendrían que hacer la diferencia, cuídense, ¿no es cierto?, 400, ponemos en las casitas, 412 menos 397, bueno, ahora con las herramientas del estudiante, ¿no?, no se olvide. Bueno, ya hemos puesto en cada casita, ¿no es cierto?, lo de Pablo, 412 en el minuto, el 2 de Miriam en el sustraendo, y aquí tenemos que encontrar la diferencia cuando estamos en el texto, ¿no?, en este caso es una resta. Bueno, ya hemos terminado de la primera, ¿no es cierto?, aquí tendrán la respuesta para contestar a la primera parte, ¿no es cierto?, en esta lladita. Pero también tenemos otra pregunta, otro punto, ¿qué dice? Aplicando cálculo mental, determino cuántas personas habría si se unen las dos comunidades. Cálculo mental. Pero si lo puede hacer en la mente, tendré que hacer en una hojita aparte, ¿no? Entonces dice, aplicando cálculo mental, determino cuántas personas habría si se unen las dos comunidades. Si la comunidad de Pablo, ¿no es cierto?, que tiene 412 personas, se une a la comunidad de Miriam, que tiene 327, ¿cuántos se da, dice, en total? Entonces, eso quiere decir que es una suma, ¿no es cierto? Aquí ya ha hecho las casitas para hacer la suma, para sumar lo que hay donde Pablo, con la comunidad de Miriam, que tiene 397 personas. Entonces, indicamos 412 más 397, y tendríamos en total. Eso es todo, ¿no?, en la captura número 1. A continuación, pasamos a la siguiente captura, página número 2, que nos dice, analizo la ilustración y resuelvo el problema. Bueno, este problema es similar a la que yo puse aquí, ¿no? Tenemos la captura aquí, ¿no? Dice, Jimena quiere adquirir una consola de videojuego y sus accesorios. Si tiene 945 dólares. Entonces, Jimena tiene solamente 945 dólares. Eso es lo único que tiene. Pregunta, ¿cuánto le falta para comprar estos aparatos? Entonces, tendríamos que sumar cuánto vale el volante del juguetito, ¿no es cierto?, para jugar el videojuego, y cuánto vale la consola, es el aparatico de la consola, ¿no es cierto? El uno vale 135 y el otro vale 845. Como ya expliqué aquí, a la suma le está llamando proceso en el libro, ¿no? Proceso. Entonces, aquí pongámosle también proceso. Primero, sumemos. Mentalmente, obviamente, como nos pide el libro, ¿no? Al proceso mental de la suma. Sumamos, entonces, 135 más 845. Bueno, ya tenemos aquí las casitas para hacer el proceso. Como ya expliqué, al proceso en el libro le llama lo que en la mente está sumando dos objetos de dos cosas, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir, ¿cuánto vale el volante del calito? ¿No es cierto?, como del calito. 135. 135 dólares, obviamente, ¿no? ¿Y cuánto vale la consolita? ¿No es cierto?, 845. 845, 845. Todos sumamos y te decíamos, ¿cuánto vale todo esto con estos juegos? ¿No es cierto? Ahora, ¿no? ¿Ahora qué tenemos que hacer? La resta, pues. Si dice que Jimena, total, tenía, ¿cuánto es de dinero? 945, ¿no es cierto? Pongámosle 945. Tenemos que restarle lo que hay aquí. Pero aquí, obviamente, nos va a salir mucho más. Además, el número grande le ponen para arriba, ¿no? Entonces, pongámosle acá, esta respuesta le ponen acá arriba, ¿no es cierto? Y le resta lo que tiene Jimena, 945, ¿no es cierto? Y esa sería la diferencia, porque ¿cuánto le falta para comprar estos aparatos? Entonces, lo que salga aquí, ¿no es cierto? Eso es la respuesta que nos va a dar aquí. Entonces, acerco este proceso, ¿no es cierto? Vamos a la siguiente, a la siguiente, a la número 2, vamos a la número 2, ¿no? Representa el problema mentalmente, dibujo y lo referboles, ¿ya? Dice, don Jerónimo vende naranjas. No nos dice cuántas naranjas tiene o cuántos kilos tiene, no hay. Si Juliana le compra 355 kilos, Juliana le va a comprar 355 kilos de naranjas y le sobran 245. O sea que después de restar, eso quiere decir, hagamos la operación, ¿no? Bueno, no sabemos cuánto hay o cuántos kilos tiene don Jerónimo al inicio, pero sabemos que le restamos porque la chica Juliana le compra 355. Y le sobran 245 kilos, 245 kilos le sobra a don Jerónimo. Don Jerónimo al inicio no sabíamos cuánto tiene, pero Juliana le compra 355. Si le restamos a este número a este, dice que a la final, don Jerónimo solo tendría 245 kilos, ¿no? La K con la L, ¿no? Esos kilos. Bueno. No tenemos minuendo, tenemos sustraendo, tenemos diferencias, tenemos que buscar este número de aquí. Les ayudo la primera, ¿no? Pero como siempre, niños, no se olviden las casitas, hacer correguita. ¿Ok? ¿Qué número estaría aquí para que restado este me dé 5? Les ayudo la primera, ¿no? Estaría el 0. Porque este, a ver, ¿no se olviden en las restas? Yo ya expliqué sumas y restas en dos videos. Si por ahora me borraron los videos o por limpiar, me dejaron limpio el teléfono, ¿no es cierto? Me pueden escribir y para guiar nuevamente los videos de sumas y restas, ¿no? La primera era suma y resta y la segunda suma y resta que dice refuerzo, ¿no? Bueno, entonces serían restas con regrupación, ¿no es cierto? Aquí sería el 0. ¿Por qué sería el 0? Porque la operación sería así. Al 0 puedo quitarle 5, no me alcanza, tiro al vecino. Toc, toc, présteme. Este número que no sabemos qué es, que tiene que usted buscar, le pide a... Le prende, perdón, le presta allá acá, el 0 ya no es 0, se hace 10. Entonces, 10 menos 5, 5, ¿ya? Ya les ayudé la unidad. Usted tendrá que buscar cómo sería el número de la decena y cómo sería la aceitena, ¿no es cierto? Y esa sería la respuesta. ¿Cuántos kilos de naranjas tenía antes de esta venta? Entonces, usted descubriría, la respuesta sería este número que está aquí, o sea, las que están sin tachar. Así que no tacharán mucho, ¿no? Para que no se desaparezca. Esto es de la actividad 2. Vamos a la actividad número 3. Entonces, dice, leo los datos, realizo el dibujo y contesto la pregunta, dice. En los datos nos dice, carretera total en mal estado. Entonces, dibujemos, dice, ¿no? Vamos a dibujar para entenderlo, ¿no? Vamos a dibujar, aquí está. Nos da un cuadrito el libro. Dice que hay una carretera, ¿no es cierto? Hagamos una carretera, ¿ya? Un caminito, ahí está el camino, un caminito, ¿ya? Ahí está el camino. ¿Bien? El camino, ¿bien? Hagamosle por aquí, hay arbolitos. Por aquí hay un arbolito, por aquí están los arbustos, aquí están los arbustos, aquí están los arbustos, ¿ya? Por aquí está el sol, como siempre digo, decoren, ¿no es cierto? Y para entender, más o menos, la carretera, pongámosle un cajito, ¿ya? Dibujemosle un cajito, ¿ya? Ahí sí está el camino, ¿ya? Ahí está un cajito, ¿ya? Más o menos. Están las nubecitas, ya, muy bien. Nos dice que la carretera en mal estado. Por ejemplo, la carretera, dice, total en mal estado son 800 metros. O sea que desde aquí hasta acá, esta carretera está, mide 800 metros. La M es metros, ¿no? De aquí hasta acá, esta carretera está dañada, dice, ¿no es cierto? O carretera en mal estado, o sea que con huecos, con baches, con piernas, digamos, ¿ya? Carretera de parada, 199 metros. O sea que hay un poquito, o sea que más o menos 191 metros, hasta acá sería 400, acá 200, siempre por acá, siempre, entonces. Hasta acá la carretera, dice que ya han asfaltado, o sea que ya está por hecho panamá, ¿ya? Esto es la línea de esta carretera, ya está asfaltado, el chupán, digamos, ¿cuánto está chupán? 199, 199, 199, 199 metros. No se olviden niños que cada metro equivale a un paso largo, ya hicimos en estimaciones, ¿no? Un paso largo, ¿no? O sea que 199 pasos grandotes, ya está reparado, ¿no? Entonces, si de aquí hasta acá son 800 metros, pero ya está acá ya está reparado, ¿cuánto espacio de aquí para acá está todavía faltando de reparar? Si vamos a ver, ¿cuántos metros de carretera faltan por reparar? O sea que esto estamos, tenemos que averiguar, ¿no es cierto? ¿Cuánto espacio tenemos que reparar? Entonces tenemos que ver la diferencia. A 800 tendríamos que restar, ¿no es cierto? A 800 metros tendríamos que restarle 199 metros. No se olviden, ¿no? Por favor, no se olviden, se hace mentalmente, o sea, aparte siempre hacer las casitas, siempre hacer las casitas, no se olviden. Porque de esa manera el niño ya puede hacer mentalmente, ¿no es cierto? Más que todo cuando son problemas, ya que los problemas no vienen puestos para abajo, vienen normalmente horizontal. O si no, no. Entonces, si la pregunta dice, ¿cuántos metros de carretera faltan para reparar? Entonces, esto de aquí sería la respuesta, ¿no es cierto? Y vamos por la última, chicos. 4. Leo la información, planteo los datos con números de tres cifras. Sinceros, dice, o sea que sinceros. Formulo dos preguntas, una de suma y otra de resta. Muy bien. Este ejercicio es como ya les explicaba, ¿no es cierto? Tenemos que hacer suma y tenemos que hacer resta, dice, ¿no? En esta tendremos que plantear una pregunta de suma y en esta hacer un planteamiento de pregunta de resta, ¿no es cierto? Ejemplo. Lo vemos como la actividad de la matura de pantalla 1. Pero en este caso no son personas en el ciclo que nos hablamos de botellas. Dicen, Arturo y Beatriz visitan las casas de sus vecinos para recoger botellas reciclantes. En este caso de la vida cotidiana está poniendo ejemplo con botellas, dicen, ¿no? Entonces, si Arturo ha ido con Beatriz a recoger botellas de casa en casa, ¿no es cierto? Para luego vender esta casa dinero, ¿no es cierto? Hagamos un problema. No hay mérito, digamos. Arturo cogió 600 botellas y Beatriz cogió 500 botellas, ¿sí? Pero en el libro dice que no haga con cero, dicen, ¿no? O sea, que no haga la ultra divísima, claro. La verdad que les enseñó en sumas directas. Entonces, hagamos de un poquito más fácil, ¿no? Entonces, hagamos de un ejemplo. Si quiere, puede hacer la expresión de aquí, si quiere hacer otro, ¿no? Arturo cogió 846 botellas, ¿no es cierto? Y Beatriz. Y entonces, en casa en casa solo pudo coger 221 botellas, ¿sí? Tenemos ya los datos, ¿no es cierto? Entonces, dicen, si Arturo recogió, ya tenemos ya 846 botellas, aquí pondríamos esto, y Beatriz, ¿no es cierto? Cogió 221 botellas, podríamos acá, ¿no es cierto? Ya estaría puesto. Hagamos dos preguntas, dice. O sea, que es similar a esto. Hagamos dos preguntas. ¿Cuántas botellas más cogió Arturo con respecto a Beatriz, no es cierto? Esa sería la pregunta. ¿Cuántas botellas más cogió Arturo con respecto a Beatriz? La primera pregunta, ¿no es cierto? Esa sería para hacer la resta, ¿no es cierto? Serían casitas, ¿no es cierto? Bueno, yo ya he hecho las casitas, ¿no es cierto? Entonces, para la pregunta. ¿Cuántas botellas más cogió Arturo con respecto a Beatriz? Entonces, tendríamos que estar en una resta, ¿no es cierto? Es decir, 846 cogió Arturo. La Beatriz cogió 221 botellas. ¿Ya estamos? Y esta respuesta sería lo que Arturo cogió más botellas, ¿no es cierto? ¿Cuánta es la diferencia que cogió más Arturo, no es cierto? Aquí estaría la respuesta. Esta sería una pregunta de suma. Digo, de eternos, de resto, ¿no? De resto. Ahora hagamos una pregunta de suma. Me invento. ¿Cuántas botellas habrán en total si unimos lo que cogió Arturo y lo que cogió Beatriz? Entonces, cogimos sería lo mismo. 846 más 221. ¿Ya? Entonces, no se olviden, ¿no? Y la pauta que les doy para mayor fascina. A la suma, el libro le está llamando proceso mental porque esto va a ser usted en su mente. ¿No es cierto? En su mente, en su mente, en su mente. ¿No es cierto? Eso es todo, chicos. Y si les gustó el video, no olviden dejarme sus likes. Suscríbanse, comenten y compartan. Para más videos. ¡Chao, chao!